Para el proyecto de mejora de imagen urbana del Boulevard Adolfo López Mateos, se asignarán 55 millones de pesos para la primera etapa. Así lo informó el director del Instituto Municipal de Investigación, Planación y Estadística, Sergio Martínez León, al indicar que su área ya integró el expediente completo y estiman que el proyecto inicie este año. El expediente es todo el proyecto ejecutivo, junto con toda la documentación que es complementaria, por ejemplo, de algunos datos de instalaciones, las especificaciones de materiales, estudios de mecánicas de suelos, etcétera. Comentó que las acciones de la primera etapa serán sobre la parte peatonal del Boulevard. Consiste en la modificación y adecuación de toda la superficie de la zona para transformarla en accesibilidad universal. Se adecuará la geometría de las intersecciones, se arreglarán las rampas en algunos lugares, se colocarán escaleras para la altura, señalética, iluminación, letreros de braille en las esquinas, entre otras. Indicó que las acciones que podrían iniciar este año son del tramo de la Glorieta Batallas de Celaya a la avenida Francisco Juárez. Después, sería de la avenida Francisco Juárez a la calle Antonio Plaza. Por último, de la calle Antonio Plaza hasta la intersección con la avenida Constituyentes. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.